Hola chicos y chicos de youtube, en este tutorial les traigo como hacer el logotipo de un archivo .exe Bueno, también les traigo como colocarlo y como hacer un archivo .exe Y bueno, empezaremos con como hacer el logo, así que vamos a abrir photoshop Bueno, en el caso que no tengan photoshop vamos a abrir pixel.com barra editor barra Que yo les dejo en la descripción del video Bueno, vamos aquí a crear una nueva imagen En el tutorial le vamos a poner logotipo Ay 3 porque bueno, ya va a saltarse lo que yo hago Bueno, aquí vamos a poner 99 Y aquí vamos a poner unos 312 Me vamos a primer en transparente y le damos ok Y bueno, nos aparece esto, como ven es muy chica Pero bueno Pero bueno Vamos aquí a escoger un color Y yo siempre voy a escoger como los mismos mostramentos Escribir y escoger aquí una clavito para el fondo Ok Vamos a escoger otro color, así bien fuerte Ok 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 Ahora voy a poner este Y voy a ponerlo más escuro Y listo Y listo Y listo Aquí nos queda el pack de colores Y bueno Lo que tiene bueno es que tienes muchos pinceles Como ven aquí Yo siempre pongo acá Dirt Agregar Más Siempre pongo Aquí Siempre pongo Flowers Agregar Más Más Aquí siempre pongo A ver este Que nunca lo vi Ah, sí, 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 sí Este sí Está muy bueno también Son como unas manchitas Y bueno Tienen Todos estos Nature Shapes Que no sé qué es Ah, son como signos Eh... Place and love Bueno deben ser corazones Y eso Mira caritas felices Qué lindos Bueno Bueno Los voy a agregar Bueno Entonces estos Son pinceles Vamos a escoger El color de fondo Que va a ser este Ah Y bueno Vamos a poner aquí En este Ay Y le voy a hacer Aquí Como ven Queda como Atornazolado Y bueno Como ven Este queda Más oscuro Para aquí Jeje Y bueno Me pareció Una buena idea Hacer esto Bueno Ahora con Este Voy a poner Unos Pincelitos Voy a poner Unos Flores No esperen Este color No Voy a hacer Un color Y lo voy a hacer Un poquito más Claro que es Ahora vamos a ver el texto Aquí vamos a poner Ay Qué puse Lo siento Aquí Titi Y abajo Studio Bueno Aquí lo acomodamos Como Queremos Aquí Escogemos La letra Y aquí El tamaño Bueno Ya le cambiaré La letra No sé Voy a ver Por ahí No sé Voy a ver Lo que Lo que ven Es Abrandarla Y listo Vamos a poner aquí Otra Le damos En estilo A ver Negrita Ok Y bueno Vamos a poner aquí Un textito Más pequeño Y voy a poner una Que está muy linda Que se llama Cali Cuando la encuentres Se las puse Porque saben que No está muy fácil Descarga Porque aprieta una cosita Y se va para cualquiera Aquí está Cali Vamos a poner Su Suscríbete Un Dos Comenta Comenta Y ok Download Download Ok Y bueno aquí Ya lo tenemos Y damos aquí En Guardar Y lo guardamos En BMP Ok Vamos a guardarla en el escritorio Image Sable Y bueno, aquí está Como ven Y bueno, ahora les mostraré como se le pone Y bueno, vamos a escoger cualquiera Yo que sé Una carpeta vamos a Escoger Mamá, mamá no voy a escoger la de Wolves Espero que cargue esto, está muy lento Y aquí está Wolves Esta carpetita de aquí Bueno, vamos aquí Vamos a poner clic derecho Añadir al archivo No sé a ver si era esto Vamos a seguir donde dice Crear un archivo autoextraible Y si me parece que este te va a aparecer Crear un archivo sfx Ay, lo siento Aquí donde dice Format de archivo Vamos a dejar en la red Vamos a avanzado Vamos a aquí donde dice Autoextraible O puede poner opciones sfx Y bueno, hoy nos aparecerá esto Que dice opciones avanzadas O opciones sfx Vamos a aquí donde dice Crear en esta carpeta O sea En Wolves Porque Si se nos crea Si nos... Vamos aquí Empezar otra vez La vamos a crear en esta carpeta Porque Porque Así se nos crea en el ordenador Porque si le damos aquí Se va a crear En archivos de programa Bueno A ver por aquí Vamos a ir A texto icono Y vamos a poner aquí En título de ventana Yo que sé Dice Dice Downloads Bueno aquí texto Mostra en la ventana Vamos a poner Hola Da click Da click En Aceptar Y Gracias Gracias Por Descargarnos Archivitos Aquí donde dice Logotipo de fichero Bueno vamos a buscar En mi escritorio Aquí donde está este Logotipos de fichero Abrir Y bueno aquí donde dice Examinar Es el icono Así que vamos a poner un icono Bueno como ven Yo tengo aquí como unos 160 Así que Uno voy a encontrar Voy a buscar por aquí Cualquiera Yo que sé Como una carpetita Estas están buenas o no No, no Estas no A ver, a ver Ay aquí las dos muñequitas PNG Abrir Bueno vamos Aquí donde dice Licencia Título de la ventana De licencia Vamos a poner Cici Studio Igual En el texto De licencia Le vamos a poner Hola Chicos Y Chicas De Youtube Gracias 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 Por Descargar Este Archivo Espero Espero Les guste Si 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 Hola chicos y chicas De Youtube Bueno gracias por Descargar Bueno le vamos a aceptar Bueno le vamos a aceptar Bueno aquí Damos A aceptar Y aquí se nos Voy a llevar esto Que hoy se nos Tiene que posar Esto Y posar El video Porque si no Vamos a estar Medio año Y bueno Como ya se está Por cargar 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 Rápido Y bueno Cuando llegue Esto a 100 Aquí 99 100 Listo Aquí está Nuestro Archivo Bueno como Van de esta Carpeta Hicimos el Punto Ex Que es El ejecutable Y bueno Para ver si nos Quedó bien Le damos aquí A click Vamos a Cliquear Esto doble Doble Dos veces Y si Eso Recibió Miren Si se estudió De un lado De ese iconito Y bueno Lo que acabamos De decir En Photoshop Hola Chicos y chicas De YouTube Gracias por Descargar Chuchues Espero les guste Bueno Vamos a quien Dice Aceptar Y bueno Aquí nos aparece Hola Den click En aceptar Gracias por Descargar Mis archivos Chuchues Y bueno Que van a instalar Yo ya lo tengo Encalado Por eso Y bueno Se les instala Una carpetita Que se llama Walls Y dentro de ahí Ya está Esta Y bueno Aquí van a tener Los Walls Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Y bueno Muchas gracias Kisses Bye Bye